Cantemos a o señor, cantemos a o señor, que se cobriu de gloria, de gloria, de gloria. Precípito uno más, cabalo y cabaleiro, miña fuerza y mi alma. Amén. Señor es un guerrero, ya veo su nombre, los carros del faraón, el ejército enemigo, precipitó un mar. Precipitó un mar, cabalho y cabalero, cabalho y cabalero, mi fuerza y mi poder, es el Señor. Precipitó un mar, cabalho y cabalero, cabalho y cabalero, a Tua direita, oh Señor. Es gloriosa y potente, a Tua direita, oh Señor, destrói al enemigo, destrói al enemigo. Precipitó un mar, cabalho y cabalero, cabalho y cabalero, mi fuerza y mi poder, es el Señor. Precipitó un mar, cabalho y cabalero, cabalho y cabalero, cabalho y cabalero. Precipitó un mar, cabalho y cabalero, cabalho y cabalero, mi fuerza y mi poder, es el Señor. Precipitó un mar, cabalho y cabalero, cabalho y cabalero. A un soprodo se válido, o mar o sepultó Afundaránse como chumbo, las aguas profundas, las aguas de amor A un soprodo se válido, o mar o sepultó A un soprodo se válido, o mar o sepultó Glorioso en santidad y en nivel por tuas obras que operas maravillas Precipito no ar Carvalho e cavaleiro Carvalho e cavaleiro Minha força e meu canto É o Senhor É o Senhor Ele é meu Salvador É meu Deus Carvalho e cavaleiro 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 ¡Cabal y cabalero! ¡Cabal y cabalero! Cantemos al Señor, cantemos al Señor, que se cobriu de gloria, de gloria, de gloria. Precipitó uno más, cabalos y cabaleros, mi fuerza y mi alma. ¡Cabal y cabalero! ¡Cabal y cabalero! ¡Cabal y cabalero! ¡Cabal y cabalero! ¡Oh, Señor, es un guerrero! ¡Cabal y cabalero! ¡Cabal y cabalero! Minha fuerza y mi amor Es el Señor Él es mi salvador Es mi Dios, yo celebra mí Precipito moral, cabale, cabaleiro A Tua direita, oh Señor Es gloriosa y potente A Tua direita, oh Señor Destrói o enemigo, destrói o enemigo Precipito moral, cabale, cabaleiro Cabale, cabaleiro Minha fuerza y mi amor Cabal, tú. Es mi Señor Él es mi salvador Es mi Dios, yo celebra mí Precipito no hay, caballo y caballero, caballo y caballero Dizía el enemigo, perseguiré y alcanzaré Desembañarei a espada, miña mal nos destruirá, miña mal nos destruirá Precipito no hay, caballo y caballero, caballo y caballero Minha força y mi amor, que es el Señor Él es mi salvador, que es mi Dios, que es el Señor Precipito no hay, caballo y caballero, caballo y caballero Aosoprodo se huálito, comaro sepultó Afundaranse como chumbo, las aguas profundas, las aguas de amor Precipito no hay, caballo y caballero, caballo y caballero Minha força y mi amor, que es el Señor Él es mi salvador, que es mi Dios, que es el Señor Él es mi salvador, que es mi Dios, que es el Señor Que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor Que es mi salvador, que es el Señor Él es mi salvador, que es el Señor Él es mi salvador, que es mi Dios, que es el Señor Que es el Señor, que es el Señor Precipito no hay, caballo y caballero, caballo y caballero Guiaste este povo, que resgataste Con fuerza o conduziste, con fuerza y con amor Ate a tu amorada Precipito no hay, caballo y caballero, caballo y caballero Minha força y mi amor, que es el Señor Que es el Señor, 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 que es el Señor Estás, promonchida promesa, donde tú Señor reinas, para siempre reinarás eternamente. ¡Gracias! ¡Gracias!